si estoy no estoy en pijama estoy en ropa porque me acuesto de arriba y ahí va la almendras ya que muchas personas me han insistido en que los saludos bueno a los dos vídeos en un día ya ven almendras mira y si no vieron el anterior vídeo no puedo pronunciar el anterior vídeo que yo les dije que estaba enferma si estoy enferma un poquito pero pero estoy media sanita y media enferma y bueno aquí estoy jugando con la almendra para que no me moleste en la noche y hay unas palomas allí en nuestra casa y allí la almendra no hay unas palomas ahí ahí las vamos a tratar de sacar y bueno vamos con los saludos y 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